Diego Paiñango, soy el bajista del grupo. El grupo se llama Zanari. Ahí vamos a explicar un poco de lo que... Mira, yo soy vocalista. Darío Vázquez, nombre. Y... Mi nombre es Natalia y soy la baterista. Hola, yo soy Matías Alderetti y soy el guitarista. Porque antes nosotros teníamos el nombre, que se llama Sinesteses. Cuando nosotros estábamos en otro lugar, llegamos acá, a Santiago. Igual nos encontramos en un flyer. No sé, pues decíamos Chanchompiera, Sifan y Sinesteses. ¿Cachai? Habían como dos grupos más. Vamos a hablar con Chanchompiera. Entonces cambiamos el nombre, igual le colocamos Zanari. ¿Y de dónde viene ese nombre? Es que Zanari es un perro. Sí, el perro de un amigo. De un amigo que tenía una academia de música. Era el perro de la academia. De un amigo que tenía una academia de música o algo de música. El perro de un amigo. De la unión. Somos de la unión. A dos semanas. Nosotros nos conocemos de chicos, porque igual la unión es súper chico, y los que hacen música son pocos. Entonces, todos nos conocimos la música, prácticamente. Estuvimos grupos paralelos, tocamos juntos en altos proyectos. Y de a poco se fue dando que empezamos a tocar juntos, de a poco. Antes de formar el grupo, muchas veces juntos en diferentes cosas. O no como grupo, hasta que llegamos un año. O sea, este año nos tocamos mucho. Ahora estamos dando la oportunidad de todo, pero el año pasado tocamos alto. recorrimos algunas partes. Y después, cuando llegamos acá a Santiago, estuvimos detenidos prácticamente todo el primer semestre, y un poco el segundo. Porque estábamos allá, no sé, las cosas de estudio, etc. Y ahora se dio la oportunidad que salió esto de la Oñac, de la Tocata, entonces decidimos empezar a juntarnos de nuevo. ¿Y esto como que nos levanta de nuevo, sí? Sí, bueno, la acuerdo. Bueno, en lo principal, así, como el funk, ¿cachai? Me gusta mucho el funk. Igual destaco harto lo que hay en la música chilena, ¿cachai? Por ejemplo, me gusta mucho las tetas, ¿cachai? Sí, pero Miguel Pérez, ¿cachai? Yo creo que, mira, se ve muy reflejado en la música que hacemos, que tenemos toda influencia súper distintas, como igual somos personas súper diferentes. Y se reflejó en la música que hacemos, pero a usted le gusta el funk, el funk, el funk, el rock, la estilidad de influencia, por ejemplo, y también la jazz, o sea, como que todo es diferente. Yo creo que en general nos gusta estar por los grupos chilenos, como la Armandrácula, la Tierra de la Tierra. Una vez fuimos a Valdivia, ¿no se subieron a Valdivia? Era un buen concurso, era un consejo más emergente. Y nosotros nos juntamos antes a compartir en la casa de Valdivia, porque estudiaba ya. Yo estudiaba Valdivia. Ya hago todo preparado, así, porque estamos nerviosos, y en el teatro, y los cocracias, el teatro es súper grande, y bueno, pero si yo, he tocado a buenos grupos ahí, y teníamos otro camarín y todo, estábamos en el camarín, y nos dicen que vamos a tocar, cinco minutos para salir, y todos los platos, la nativa, se habían quedado todos en la casa. Se habían quedado todos en mi casa. Y el nativo es como el que va a estar aperrado así, desmotivado, y llegó y dijo, yo no voy a buscar así. Y se fue corriendo. Se fue corriendo, demoró menos de cinco minutos, era para demorarse como media hora. Y se había quedado sin la duda, y se estaba en el calzoncillo, y se estaba en el calzoncillo, y se estaba en el calzoncillo. Y se iba corriendo, y se iba a ir a cantarse así, como que se iba a prendernos un foco, y ahí quedó. Llegó corriendo, nosotros estábamos instalando y todo, porque ella se había comprado recién sus platos, cada uno de las cosas, ¿no se? Ya. La batería ya está. La idea era que, como yo yo me instrumento, y se me hubiera quedado el sofón, y esto la vamos a... La idea era con... Como si ahora a ustedes se les hubiera quedado la cama. ¿Te imaginen de mostrarnos como... la zona, ya sería la letra, o algo así? ¿Qué piensa? ¿De interpretar, por ejemplo, que estamos mezclando música, con las letras, con el ángel? O el mismo estilo, lo que estáis... Yo creo que es como... Sinestesia no nos adecuada superior a lo que queríamos ser, porque sinestesia es como una mezcla, es la mezcla de los activos, entonces... Eso yo creo que sería bueno, intentar una cosa... una mezcla rara de elementos. Próximas presentaciones... La que no... ¿Ya? Si no tenemos, no hay fecha, todavía no se hace el fe. la que no se hace el mes. No hay fecha, que no se hace el fe. No hay fecha, sino que se hace el fin de la lección. Esta es la mesa de la mesa. No hay fecha, pero no se hace el fe. No hay fecha. No se hace la noche. No hay fecha. No hay fecha. Las de las oficinas se hace la noche. ¡Gracias! 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 Y si me quedo en silencio es porque queda una herida y si no nos queda tiempo Oye, el que te nace la casualidad ¡Gracias! 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 Como la ciudad 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 Como la ciudad